¡Yeah! ¿Qué tal? Aquí, Carlos Arcai y por fin ha llegado el día del estreno de mi EP Genesis el estreno del single y tal como os había prometido aquí lo tenéis con todos vosotros en la web que pone abajo aquí en este vídeo tenéis que introducir el código GENESIS2016 y podréis escuchar mi primer episodio tema de este EP Bueno, primeramente quería daros las gracias a todos los que habéis reservado el EP por adelantado por depositar vuestra confianza en mí la verdad es que en los tiempos que corren la gente ha perdido un poco la confianza en artistas y esto es muy importante somos pocos, mira, pero yo creo que es gente que vale la pena, ¿no? o sea, que os voy a decir vuestros nombres porque eso es la hostia Benjamín Jiménez Fernández Cochevil Esteban Pérez Pérez Fran Gómez José Lenin Quevedo José Ramón Sandia Veiga Pablo Carrillo Robert Rodrigo Robert Gonzalo del Río Santiago de García Tommy Parrado Víctor Camacho Fortunes Ramírez y Adrián Arcai a todos vosotros que estáis en el Arcai Club VIP un saludo y espero que os guste mucho este single y eso sí, sobre todo me gustaría que dierais mi opinión más sincera en el club y pongáis que os parece este tema porque eso me ayudaría a mí a perfeccionar más si cabe y pulir más lo que son el resto de las canciones que están por llegar queda muy poco bueno, pues en este vídeo os quería explicar un poco como como ha sido todo el proceso de gestación de LP Genesis pues ocurrió ya hace dos años y medio cuando dejé los grupos en los que estaba ya no ya no estaba tocando con nadie y dije yo bueno, pues yo creo que ahora es un momento de de encerrarme y experimentar un poco con la música que que puedo crear y y sacar pues algo que sea cien por cien lo que soy yo y entonces nada de ahí empecé a hacer unos temas que al principio pues eran bastante más rockeros la verdad llegué a componer ocho temas los cuales algunos ya tenían nombre y bueno, estaba bastante bien en el asunto pero en un momento pues ya empezaron a salir otros temas de otro palo diferente y me incliné más por el por el por la no sé el tipo de de canciones más que me estaban saliendo más actuales entonces me deshice de todos esos ocho temas y empecé a hacer Genesis Genesis empezó con la canción Emymatrix en la que está ya en YouTube pero bueno ahora ya cambio un poquillo la canción ya lo escuchareis en el LP y ahí empezó todo eh primeramente iba a sacar lo que es un LP entero eh nueve o diez temas pero bueno debido a eh que se iba a hacer el todo más largo y necesitaba también más dinero para crearlo pues entonces al final he decidido eh pues sacar dos EPs eh Génesis uno que será este Génesis y Génesis no sé cómo se llamará el segundo pero la venganza o Génesis dos no sé entonces eh Génesis es el principio de de una carrera que yo quiero quiero apostar que es una carrera de eh instrumental y sé que no va a ser fácil pero bueno es por lo que voy a apostar ahora musicalmente me voy a centrar en eso bueno eh para la producción de Génesis eh el os voy a comentar un poco como como hice las canciones como suelo hacer las canciones lo que he usado para grabar y y las decisiones que he tomado fundamentales bueno pues primero empecé a hacer las canciones eh tan solo con un metrónomo eh con las cosas que se me van ocurriendo melodías sobre todo riffs de guitarra los iba todo guardando en un archivo en en el ripper que es el secuenciador dado que uso y fui recopilando melodías cosas que se me pasaban por la cabeza eh solo riffs y tal luego pues les empecé a dar sentido y escribir historias con con ellos eh ya eh sin meterme ya en las guitarras solistas sin los detalles ya empecé a crear las baterías creé con un programa se llama Z Drummer eh bastante básico con un sonido básico para luego en el futuro pulieras un poco más entonces va pues fue cerrando las canciones y cuando ya tenía pues los riffs y las baterías pues ya saltaba a la creación de los solos que ahí donde perdía más tiempo pues así hice varias canciones sin bajo solo guitarra y teclado pero llegó un momento que dije mira esto así no no puede en ningún sitio esto tiene que ser más tiene que la banda que suena tiene que que arroparme mejor para yo poder eh destacar igual 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 más pues eh cortando más en en diferentes eh instrumentos que estuvieran sonando entonces decidí eh que esto fue algo clave incorporar eh muchos sintetizadores sintetizadores teclados y sonidos pues bastante bueno bastante yo creo que modernos son sonidos así bastante modernos no son teclados tradicionales ni ni nada de eso y eso fue un una un handicap para los temas porque entonces ganaron eh como si fuera más personalidad aparte les eh añadí bastantes efectos cinemáticos se llama que son como efectos de las películas eh risers golpes explosiones eh muchas cosas sobre todo cosas relacionadas con el universo que luego de la temática de lo que va todo todo el EP conceptual y entonces las canciones se fueron transformando poco a poco se fueron transformando y ya iban teniendo como más sentido las canciones luego ya las empecé ya algunas a a componer ya con los porque es un mundo que que luego me gustó bastante y aunque daba bastante trabajo de esta manera pues estaba quedando un resultado muy contento bueno llegó un momento que siempre le digo los músicos esto es la hostia ya está acabado ya tal y ya pensaba ya que tenía un un disco ahí de puta madre pero claro dejé de escucharlo un tiempo y lo volví a escuchar unos meses después pasados dos o tres meses y decía no a ver esto hay que dar una vuelta hay que dar una vuelta y mis amigos me decían pero tío ya está ya está acabado que suena de puta madre que esto tal y yo dije no 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 esto tiene que estar perfecto porque la gente le tiene que que gustar la gente tiene que flipar con esto esto tiene que ser más y entonces dije mira se acabaron las baterías eventuales esto no esto no es un sonido personal no es equiparable al resto de lo que estoy creando así que nada voy a grabar las baterías bueno ahí me metí eh ya en camisas de once bares porque claro tenía que encontrar una batería que se prendieran las canciones que yo había creado con con un plugin que hacía cosas imposibles muchas y luego tenía que grabarlas tenía que mezclarlas bueno y meterlas en las canciones y tal entonces bueno eh mirando así alrededor a la gente que había y tal pues no no vi nadie así que que se quisiera mojar conmigo en el proyecto y nada entonces tuve que que buscarme ya la vida entonces pues conocí en internet a Gregor Galichet que es un batería francés eh él se denominía el batería Versace y lo es eh y le dije mira tengo estas canciones que te parece y a él le encantaron entonces lo contraté y él grabó sus partes de batería eh teniendo en cuenta las cosas que había hecho yo pero incluso algunas cosas las mejoró bastante más y les dio ese toque humano que 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 necesitaba él me dijo hey tío yo te pido por favor que en la mezcla respetes lo que he hecho no editas las baterías ni uses samples y tal y así hecho las baterías que escucháis son las baterías de Gregor eh solamente mezcladas no hay ni trampas ni cartón no está nada editado no hay samples no hay nada y yo creo que conseguí un resultado bastante potente y moderno y él también quedó muy contento bueno mmm más adelante tenía unos bajistas en mente pero también eh la cosa no no cuajó estaban ocupados no puedo no sé no en ese cuanto entonces bueno ahí me vi ya diciendo ostia tío ahora edita que él quería finalizar el EP necesito un bajista y tal entonces bueno no había encontrado ninguno que me convenciera y hablé con Gregor y dije mira tú conoces algún bajista y dijo sí el bajista que toca mi grupo el cual llevo tocando como en toda la vida pues es un crack y dije pues diré si quiere participar en mi EP y encantado él participó encantado e hizo un trabajo impecable estoy muy contento con el bajo también nada y así fue como se fue gestando el EP luego en las partes de producción de mezcla y master y todo eso pues justamente con este EP yo me fui creciendo de descubriendo descubriendo muchísimas cosas eh experimentando muchísimo con sonido porque todo este EP me ha llevado a mí a mejorarme también como productor porque eh mi ansia de de pulirlo más y más y más y más me hizo probar millones de cosas las cuales luego eh plasmado también en trabajos con otros clientes diferentes y yo creo que eso ha sido muy importante eh para mí suave que este EP no solo es música que tengo que escuchar sino para mí han sido pues muchísimas 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 horas de aprendizaje y de y de sobre todo de de disfrutar delante de con mi instrumento y el ordenador y y mi estudio bueno eh para mezclar y masterizarlo he usado el Reaper que es el secuenciador de audio que yo he usado siempre y mi estudio desde que desde que se empezó a elaborar el EP ha sufrido muchísimos cambios eh de hecho este este EP primero empecé a grabar con unos monitores que eran KRK luego unos E4 y ahora tengo unos Newman o sea que esto ha pasado por millones de de posibilidades diferentes primero usaba unos plugins ahora otros primero unos convertidores ahora otros unas guitarras ahora otras o sea que ha sido todo una una hazaña eh no perder la percepción eh a la hora del final de mezclarlo para para irme por las ramas porque lo he escuchado ya de tantas tantas maneras que ya no no yo decía uy tengo miedo de de ver claro porque no sé por dónde vas a mí pero nada al final hice un break dejé los temas ahí reposar y los he cogido yo creo que con con más ganas y con un oído más fresco si cabe bueno pues entonces para final para las mezclas finales he usado los monitores los KRK Newman que son los que tengo en el estudio eh los convertidores de la tarjeta de sonido RM Baby Face Pro que están de puta madre y para los plugins he usado pues lo que suelo usarlo casi siempre que son plugins de Slate Digital eh son los que más uso Fafilter también algunos de Softube sobre todo algún saturador algún compresor de Waze también tengo alguno y luego pues algunos de Sony Radix de Melda Melda no sé qué los de Ripper también y muchos muchos plugins diferentes de hecho más adelante si a la gente le gusta como suena pues posiblemente saque en la en la tienda el mixtenplay de este de este CD o incluso puede hacer si vosotros queréis algunos vídeos de producción de como he metado alguna de las canciones si os interesa sí también tenía pensado eh sacar algún producto en relación con Genesis por si queréis aprender las canciones algunos links por ejemplo los 20 mejores links de Genesis unos vídeos pues con sus tabulaos sus sus partituras sus cámaras lentas bueno si os interesa pues ponerlo en el club VIP y y yo me animo a hacerlo y no sé no sé qué más ahora solo me quedan grabar tres o cuatro solos siempre estoy diciendo lo mismo me quedan por grabar tres o cuatro solos pero sí me quedan por grabar tres o cuatro solos pero esos solos y nada y luego ya esas mezclas y yo creo que en menos de un mes ya tendréis el EP bueno menos de un mes vamos a poner en menos tres semanas o sí tendréis el EP ya en vuestras manos y todo vuestro en en WAF en FLAC en MP3 en lo que queráis o tal y no sé nada más eh podéis preguntarme lo que queráis en el club que paso está de lo que queráis eh de guitarra de producción de lo que queráis para eso soy socio del club y nada os animo a que escuchéis el tema que me que me digáis vuestras impresiones también pueden ser críticas no os vamos a asustar que para eso estamos y y bueno también enseñárselo a vuestros amigos eh dejadle que lo escuchen vale no 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 le deis el link secreto se me olvidaba para los eh gear frikis eh voy a explicar un poco las cosas que he usado vamos a ver secuenciador de Ripper los plugins ya los dije los de Slate Waves eh eh Fabfilter eh Ripper todas esas cosas para guitarras casi todas he usado esta que es una guitarra mega barata es una LTD H500 que es H500 porque costó 500 euros 500 euros vale H500 y nada yo le puse unas pastillas MG pero un sonido más moderno eh las 57 y las 60 creo que es puente fijo 24 trastes que el switch que en este CD no lo uso está hecha polvo la pobre ya luego tengo otras dos guitarras más que las he usado también pero eh usé la Andy Timons 200 que tiene también AMGs 85 y 91 esa la usé para algunas guitarras míticas en Drop C eh Drop C y luego la Andy Timons la usé para algún solo así más light y en los temas porque tengo más temas tengo eh cuatro temas más y en los otros temas eh también que aún no se llevaba a publicar en esos usé más Andy Timons ahora que lo pienso sí porque hay partes más limpias el otro tiene más variado el otro que es más variado y en la balada creo que sí en la balada también usé el Andy Timons en la Inside of You Inside of Me luego de efectos eh usé eh el Digital Wami 1 que es de Víctor Camacho que es la hostia ese Wami se lo vendí ya hace tiempo y es la hostia tiene el sonido perfecto luego el eh un MXR Wawa eh cual es el CAE Wawa el Custom Audio Amplification Wawa que me gusta mucho eso lo usé muchísimo en todo el CD muchísimo, muchísimo, muchísimo muchas veces siempre está encendido y luego el AXE FX2 para la grabación directa al ordenador casi siempre he usado la simulación del 5953 o la del la del la del Marsher no, cual es? el Friedman el Friedman el Friedman HD y las pantallas siempre fueron 4x12 o o Orange o 4x12 Bowler y la mesa también y nada por lo típico ponía amplificador lo pongo ahí un pedal bueno, si queréis el tono de Genesis está en la tienda eh los patch de el AXE FX los tengo en la tienda y luego nada los monitores y básicamente básicamente es eso luego para la batería si hay una lista de material ahí que es la hostia pero bueno eso para si algún fliki lo quiere saber que me lo diga en el club VIP y se lo le pongo la lista de material y nada más nada más nada nos vemos otra vez voy a seguir tocando la guitarra aquí calentando con